Seibo al día. Teletoro, su programa de noticias. Vamos a conversar directo y en vivo desde la defensa civil con el encargado de operaciones que, como decía anteriormente, en esta semana de la suelta de la semana mayor, nos ha tocado estar trabajando juntos prácticamente. Dime, Carlos, cómo te sientes y los buenos días a los amigos televidentes. Sí, muy buenos días a Milagro, muy buenos días a los amigos televidentes y que nos escuchan a través de tu prestigioso programa. Me siento un poquito, ya tú sabes, un estreo de una semana, un poquito... Mucho trabajo. Mucho trabajo, un poquito agotado, pero satisfecho con los resultados que hemos tenido en esta provincia. Hemos cerrado con un total de 15 casos entre accidentes de tránsito, intoxicación alcohólica, intoxicación alimenticia y asfixia por inmersión. ¿Podríamos decir entonces, Carlos, que a diferencia del año pasado, disminuimos los casos? Correcto, correcto. En esta ocasión hemos disminuido, con referente al año pasado, hemos disminuido, pero hemos aumentado en otras. En muerte. Eso nos sorprendió. Hemos disminuido en accidentes, pero hemos aumentado las muertes. Tú sabes que hemos tenido, cerramos ya con dos muertes. Una es por intoxicación alcohólica y otra es por asfixia por inmersión de un nacional haitiano que, en estado de embriaguez, se tiró a la agua del río, del río Soco, en Arroyo Grande. Eso fue el pasado sábado, en hora de la tarde, desobedeciendo a personas que se encontraban ahí en el lugar. Se tiró al agua, el río estaba bastante hondo y fue arrastrado por la agua, el cual, en el día de ayer, fue sacado del agua por un miembro de la empresa civil y luego verificado por la médico legista doctora Aquino y la Policía Nacional. Ese es un nacional haitiano de nombre William, de aproximadamente 35 años, que falleció por esa causa. ¿Cómo tú calificas el operativo de esta oportunidad, Semana Santa 2012? Fíjate, lo que tiene que ver con el comportamiento principalmente de la persona y cuando nosotros le decíamos que había que salir del agua, de que tú sabes que tuvimos en algunas ocasiones que suspender los balnearios por motivo de que... Del clima. Del clima y que las condiciones del río no estaban adecuadas para los bañistas. La persona, cuando nosotros le decíamos, que estaba que osurada momentáneamente sin reprochar y siempre entendían las razones que nosotros le decíamos y salían inmediatamente. Nosotros le decíamos que había que salir de los balnearios. Y en esa parte felicitamos a la ciudadanía por el buen comportamiento que estuvo hacia con nosotros las instituciones que trabajamos en esta operativa Semana Santa 2012. Gracias, Carlos. Seibo al día.